Antes del feriado de fin de año en el Hospital del Día era habitual recibir a 40 pacientes diarios. Han transcurrido tres días del periodo de vacaciones y el Hospital del Día de Tena se encuentra saturado de pacientes con síntomas respiratorios. En las últimas 72 horas el hospital atendió aproximadamente 300 personas. Sí, al momento estoy agripada y tengo dolor de cabeza y estoy con una fiebre. Para no contagiarse a otros compañeros me de me acudí aquí porque ya me sentía mal. Demasiado toda la noche. Tomaron los signos vitales y nos dijeron que teníamos que esperar acá. Lo que sí nos dijeron es que se iban a demorar es porque hay como 17 personas esperando igual. El amuento de los pacientes es preocupante, dijo el director del Hospital Ángel Zapata. De 300 pacientes atendidos, 100 se realizaron el hisopado. Ellos esperan los resultados de los exámenes. Los cintos más comunes que vienen son fiebre, con tos, con dolor de garganta, malestar general. Entonces, ahí nosotros aplicamos nuestra ficha epidemiológica para valorar y descartar cualquier tipo de las estaciones que podamos tener en el momento. Puede ser gripe, puede ser catarro, puede ser influenza, puede ser el propio COVID. Entonces, nosotros buscamos y mediante la clínica definimos qué actividades vamos a hacer correspondientes a esto. Según el director del IES, hay la probabilidad de una nueva ola de contagios y los pacientes que realizaron las pruebas del coronavirus están entre los 20 y 40 años de edad. Yo lo considero más que en este grupo de edad, entre 20 y 40, son los que más están en economía activa y son los que más salen y deambulan que los niños que se encuentran en casa o los adultos mayores que se encuentran en casa. Entonces, estos repuntes pueden mudarse a esto, pueden ver las fiestas que hubieron, las personas que son, que trabajan, están cuidando de sus lugares de trabajo. Entonces, esto aumenta la incidencia de 20 casos. Entre las recomendaciones del Galeno está que las personas que presenten síntomas respiratorias acudan a la Casa de Salud para un diagnóstico. Segundo Toapanta, Noticias Altilla.